Linda, basta de chile, basta de... ¿Comiste y tu boca pide auxilio? Entonces necesitas el nuevo Belden Protect Intense que con su mente intensa te da extra protección para tu aliento y con el xilitol te ayuda a prevenir las caries y tu boca super fresca Deciba amar con mucho gusto Un combate de boxeo es el marco de un asesinato político Ojos de serpiente Acción implacable Intriga apasionante Con Nicolás Page Gary Sinis Carla Guccino Y John Hurd Ojos de serpiente Oye, espera un minuto Un plan criminal inimaginable Cinco personas hacen una conspiración Ojos de serpiente Un policial excepcional para... Mariel del grupo A la policía Aquí en el de los... Presenta Nuevo Vida 6 Frutilla Ganá con Canarias y el héroe de mi país Escribí tus datos en el torso de las tarjetas de artigas que vienen con los paquetes de yerba canarias Poné la setea una en un sobre que diga ganá con canarias y envíala gratis por el correo al show del mediodía Y si tu tarjeta sale elegida te ganas el premio correspondiente en la tarjeta del panel Autos Call 1.6 de Binagui Motos, televisores, equipos de audio, microondas, bicicletas, computadoras, viajes y muchos premios más Ganá con Canarias y el héroe de mi país La novedad más suave del año Nuevo antitranspirante DAV Sensitive con fragancia suave Entrega especial para pieles delicadas Basta de incertidumbre en el trabajo y en el amor El tarot es la solución El número del tarot es 0900 1711 Llame y cambie su vida Ya empieza 26 jóvenes seleccionados entre 950 de todo Uruguay Bailarines Bailarines Cantantes Y humoristas Se prepararán y competirán para ser los mejores Y ganar un lugar en un gran espectáculo final Una movilización nacional Producida 100% por Uruguayos Un programa del que toda la familia va a estar pendiente Casting Este domingo a las 21 Aquí en Tele12 Presentan cremas de tratamiento CEDAL SWAT Real Seguros Asociación Española Primera de Socorros Mutuos Llame y cambie su vida Ahora hay una nueva emergencia móvil Formada y liderada por un grupo de médicos Con una larga trayectoria en servicios de emergencia Emergencia 1 La emergencia que más sabe de emergencias Afiliése por el 418-30 Son en Tele12 Gol Hideous Local Con una larga trayectoria Comuna Sub gdo Pues Placer Disfrutaba el invierno, tan cómodo como quieras. Solo un acumulador de calor te da 24 horas de calefacción, consumiendo 8 y evita depresión. UTE, el confort es eléctrico. Los años pasan y el paso del tiempo se refleja en tu rostro. Y vuelve 20 años atrás en 11 días con el tratamiento rejuvenecedor facial más natural, duradero y sin cirugía. MED 708-5731, por siempre joven. ¿Ya crees que soy tu oso de peluche? Tan te lleva a la era de hielo. Ahora en todos los cines, si llevas dos sobres de Tan de cualquier sabor, más 20 pesos, entras a ver la era de hielo. Los dibujos más divertidos del invierno. Cruces hecha el dado. Tomac Pack, el mejor sabor a fruta. Los 100 mejores hits de hoy y de todos los tiempos. Ahora, todos los domingos, con La República. Shocking Blue, Tony Orlando, The Mamas and the Papas, Louis Armstrong, Bread y muchos más en un excelente CD. Este domingo 14, gratis, con La República. Coronado se mueve. Subite vos también. Llegó Coronado 14. Pedilo así. Coronado 14. Buenas tardes amigos, bienvenidos. Telemundo Dominical. A las 20 horas llegan las noticias de Uruguay y el mundo, con toda la actividad deportiva del fin de semana. Notas e informes exclusivos y toda la información. Telemundo Dominical. Este domingo, a las 20, aquí en Tele2, presentan Oca y ABN Amroban. No es un pizapapa, es tu salvación, porque con él podés aplastar a tu jefe con sus informes a última hora, correr a tu perro cuando te muerde el sillón y triturar a ese cobrador que siempre aparece a fin de mes. Porque es total, ¿para qué lo necesitas? Puré Maggi, la forma más práctica y deliciosa de disfrutar del puré. Maggi te quiere ayudar. Maggi, la forma más práctica y deliciosa de disfrutar del puré. Ya me voy a sufrir por mucho. Maísa, yo te acepto como mi esposa. Lucas, yo te acepto como mi esposa. La boda de Lucas y Maísa. Mierda, diversas tentaciones. Murillo Venizio. Giovanna Antonelli. Lucia Sabatila. Vera Fisher. Reginaldo Faría. Sergio García. Luka de Oliveira. Vive a María y un gran electro. Liklón. Su gran novela es que darse mal de su pueblo. Este martes a los 21. Aquí en Tele2. Presentan... Preferences Excelences, crema milagrosa y salud. Mujeres, no hay dos iguales, pero muchas tienen algo en común. Piel seca. Para ellas se creó Nivea Body Piel Seca. La única que además de humectar la piel, la cuida y le devuelve su belleza natural. Pruébala y descubre tú misma por qué las mujeres del mundo confían en Nivea Body. ¿Quién iba a creer en el Uruguay? Cuando no había nada para cosechar, ni había tanto para sembrar. ¿Quién iba a apostar por toda esta gente que sabía de dónde venía, pero no hacia dónde iba? ¿Quién iba a decir cuánto ocurriría, tantas vueltas de la vida, tantas tardes de alegría? ¿Quién iba a dejar volar la imaginación? ¿Quién iba a abrazarse a la esperanza? ¿Quién iba a creer en el Uruguay? Banco Comercial, 145 años juntos. En vacaciones de julio, venía a ver al hombre araña a tienda inglesa. El sábado, en Atlántida, a las 14 horas y en Central, a las 16.30. El domingo, en Punta del Este, a las 14 horas y en Atlántida, a las 16.30. Te va a atrapar. Banco Comercial, 145 años juntos. 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 Pueden ayudar. Jugué junto a mi señora, jugamos, respondimos y ganamos. Todos pueden ganar. Todos saben más. Llame y gane. 0-915-10. Luego de la coloración, tu cabello queda brillante y hermoso. Pero con el tiempo, pierdes fuerza y vida. Johnson's Bioilumina Color. Único shampoo con ingredientes naturales y bio-silk, que aumenta el brillo. Y deja tu cabello sano y atras. Con lluvia o con sol. Nuevo Johnson's Bioilumina Color con bio-silk. Para cabellos claros u oscuros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ahora, Nevada 14. Calidad A. Necesito que me haga un examen. Yo quiero, yo quiero saber si sigo siendo virgen. Yo quiero comprobarlo. Pero eso no cambia de nada el hecho de que estés embarazada. Una historia conmovedora. Insuperable. Dramática. La historia de... Juana la Virgen. Lo perdí. El abrazo se interrumpió por causas naturales. La noticia de su embarazo la conmueve. No lo puede creer. Una encantadora adolescente cruza su vida con la de un poderoso hombre de negocios. Daniela Alvarado. Ricardo Álamo. Roxana Díaz. Y grandes estrellas. Juana la Virgen. Gran éxito. De lunes a viernes a las 19. Aquí en Tele2. Dice tu boca clina. Basta de Chile. Basta de Chile. ¿Comiste y tu boca pide auxilio? Entonces necesitas el nuevo Venten Protect Intense. que con su mente intensa te da extra protección para tu aliento. Y con el xilitol te ayuda a prevenir las caries. Y tu boca súper fresca. Dice Iba Mar con mucho gusto. Gran lunes presenta... Parque Jurásito 2. El mundo perdido. ¡Tara! ¡Párate! Creían que la pesadilla había terminado. ¡No se muevan! ¡No se muevan! Pero algo sobrevivió. Una vehicula arrolladora. ¡Fantáfrica! ¡Esprevisadora! ¡Sujétate con fuerza! Desbordante de acción y suspenso. Jeff Ballroom. Julian Moon. Y Puzzle Swade. Parque Jurásico 2. El mundo perdido. De gran lunes. Arquitectura. Aquí en Tele12. Presenta... Doctor Selma. Esco. ¡Fantáfrica! ¡Fantáfrica! Tengo un arma de acción. Un ángel de vibrazón. Que te puedo regalar. ¡Fantáfrica! Tengo una trama de cantarte. La cariña para entregarte. Tú me quieres amar. ¡Vamos! Tengo un mundo de sensaciones, un mundo de... ¡Tengo! ¡Rectora! ¡Tengo! Llevamos confianza, fuerza, vitalidad. Llevamos la combinación única de minerales que tu cuerpo necesita. Salos, lo que llevamos dentro. ¿Vos tenés que adaptarte a tus rocitas o tu toallita se tiene que adaptar a vos? Mueva siempre libre a dar. Anta donde te hace falta más protección y angusta donde necesitas más depresión. Tu red de celdas está en comparsel, absorbe distribuye y gelatiniza el flujo. Se adapta a tu ropa interior más pequeña y a tus prendas más ajustadas. O sea, se adapta a vos para que esos días no tengas tu zarropa interior más grande. Siempre libre a dar. La primera toncita que se adapta a vos. Estaría lindo, ¿no? Bueno, imagínate algo mejor. Al recibir tu resumen de OkaCard, descubrís que no tenés que pagar ninguna de las compras que realizaste durante todo el mes en los supermercados. Así que, también en los super, seguí usando tu OkaCard y sumando metros. Ganá con Canarias y el héroe de mi país. Escribí tus datos en el dorso de las tarjetas de Artigas que vienen con los paquetes de Yerba Canarias. Ponelas de a una en un sobre. Que diga Ganá con Canarias y envíala gratis por el correo al show del mediodía. Y si tu tarjeta sale elegida, te ganás el premio correspondiente en la tarjeta del panel. Autos Call 1.6 de Binagui. Motos, televisores, equipos de audio, microondas, bicicletas, computadoras, viajes y muchos premios más. Ganá con Canarias y el héroe de mi país. 26 jóvenes seleccionados entre 950 de todo Uruguay. Bailarine. Cantante. Y humoristas. Se prepararán y competirán para ser los mejores. Y ganar un lugar en un gran espectáculo final. Una movilización nacional. Este desafío es cantar de verdad. Me hace palpitar los corazones. Casting. Este domingo a las 21. Aquí en Tele 12. Cantante. Presentan cremas de tratamiento Sedani. SWAT. Real Seguros. Asociación Española Primera de Socorros Mutuos. Emergencia 1. La única emergencia móvil con el respaldo de la American Ambulance Association. Emergencia 1. La emergencia que más sabe de emergencias. Afiliése por el 418 traigo. Los pescadores noruegos saben cómo proteger su más preciada herramienta. Sus manos. Ahora vos también. Crema para manos neutrógena fórmula noruega. Para manos que trabajan. Coronado se mueve. Subite vos también. Llegó Coronado 14. Pedilo así. Coronado 14. Más divertido que nunca. Con grandes premios. ¡Dos mil pesos! Así es. El show del mediodía. Un clásico de la televisión nacional. Para que lo disfruten. ¡Miren que va! Nuevos juegos. La participación de todos. Casio de la Cruz. Laura Martínez. Daniela Marota. Y Maxi de la Cruz. Para que toda la familia juegue. ¡Divino! El show del mediodía. Espectacular. Inminable. 5 a las 13. Aquí es el programa. Presenta... Vía Confort.